Quiere que lo hagamos en diferentes partes Pero estoy cansada de desilusiones Hace mucho tiempo no creo en los hombres Y no necesito de este mal de amores Me pide y yo le doy, sabe que siempre aquí estoy Casi siempre llamo a tarde y nunca cambia el derri boy Quiero besarte